Si chicos, aquí estamos mirando el lago Puyahue, el famoso lago Puyahue, ahí desde el hotel, ahí estamos en una terraza, grabando desde una terraza, ahí está parte del hotel y ahí está el parque nacional, toda la montaña, se ve toda la altura de la montaña ahí y allá están todos blancos, son nieve, ahí siempre hay nieve blanco, está blanco toda la mañana y ahí es pura naturaleza del parque nacional, ahí pueden andar en caballo, en bicicleta, disfrutando con la familia. Así que, les mando muchos saludos a la gente que está viendo este video y yo pedí si todavía no estás suscrito a mi canal, que lo hagas y nos ayudan a crecer el canal. Muchas gracias a todos, hasta luego por otro video. Chao, chao.